No, gracias. ¿Tienes que ver ahí la... No, gracias. ¿Alla mira? No. Claro. ¿Por qué? ¿Ya? Porque la gente. Mira allá, para que pueda... No. Pero suelta las manos. ¿Está? No. ¿Está asustada? No. ¿Está asustada? Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Ya! ¡Uuuh! ¡Baba! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Aaaaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Uuh! 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 ¿Está bien? Sí. Este está como más rudo. Sí, esto es más complicado. Sí. No quedamos aquí arriba. Sí, te quedó mejor. Claro. Pero después como que por 10 dólares más algo así. Algo así, 10 más bajas. Que le iban a ser. Pero te quedó mejor. Y qué hacen, lo que hacen es editar el video. ¿Cómo se? No, no estaba haciendo pruebas. Estuvo, ¿cómo se dice? I was better. I was better. I was better. Mejor. ¿Qué? I was better. 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 Gracias.